Bien, hoy vamos a tener un tema, como veis el título, el auténtico poder tras los poderes. Es una conferencia que ya presenté en Ecosí, en Girona, en mi ciudad, pero al cual he añadido algunos detalles que creo que vale la pena poder compartir con todos vosotros. De hecho, esta imagen creo que es muy gráfica. Las manos de un titiritero, quien mueve los hilos entre bambalinas. Normalmente al titiritero nunca le vemos la cara, vemos los muñecos como se mueven, pero no quien mueve los muñecos. Pues hoy es en definitiva de lo que vamos a tratar. Es un tema que tiene que ver precisamente con sociedades secretas. Pero vamos a introducir el tema con este texto del capítulo 12 de Daniel. Ayer estuvimos hablando, si diríamos algo, de Daniel 12. Pues bueno, mirad el versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Este texto evidentemente hace el que una vista hacia la profecía nos está dirigiendo de lleno a que algo van a entender la gente y especialmente qué gente es la que se ve reflejada en Daniel 12. los de los últimos días. Los impíos no van a entender nada, pero los entendidos comprenderán. Y los entendidos no van a comprender porque sean los más listos de la clase. Van a comprender porque el Espíritu Santo los estará guiando y ellos querrán ser guiados. Mirad esta cita de Ellen White. Este mundo es un teatro. Los actores, los habitantes del mundo, se están preparando para desempeñar su parte en el último gran drama. Se pierde de vista a Dios. No hay unidad de propósito, con la excepción de grupos de personas que se unen para lograr sus fines. Dios observa las cosas. Se cumplirán sus propósitos en cuanto a sus súbditos rebeldes. El mundo no ha sido entregado en las manos de los hombres, aunque Dios esté permitiendo que los elementos de confusión y de desorden predominen por un tiempo. Y atención ahora. Un poder que procede de abajo está en acción para causar las últimas grandes escenas del drama. Cuando venga Satanás como si fuera Cristo y obre con todo engaño de iniquidad en aquellos que se están ligando en sociedades secretas. Los que se rinden ante el sentimiento de formar tales confederaciones están promoviendo los planes del enemigo. El efecto seguirá a la causa. Mirad como aquí nos está relacionando. La aparición de Satanás haciéndose pasar por Cristo y llevado a cabo ¿por quién? Por el gran trabajo de las sociedades secretas. Cuando hablamos de sociedades secretas podemos pensar rápidamente en dos tipos de sociedades. Una serían más que nada el tipo masonería o masonería. Pero la otra es también otra sociedad que a veces normalmente no le llamamos como sociedad y es la sociedad de los jesuitas. Ayer estuvimos hablando algo de los jesuitas. Pues bien, por detrás estos dos poderes van completamente unidos. Pero ellos son los que van a preparar conjuntamente haciendo esas confederaciones el terreno para que venga Satanás haciéndose pasar por Jesús. Hoy precisamente antes de venir aquí vuestro pastor me ha llevado a conocer Dallas y hemos podido ver un edificio espléndido del rito escocés del cual hoy algo hablaremos aquí masonería. Y hemos visto un edificio también un rascacielos con arriba en su cúpula una forma de pirámide todo de cristal el edificio, un edificio oscuro pero arriba justo en la cúspide hay un trozo en blanco justo donde termina haciendo un pequeño triangulito en lo que sería toda la cúspide. Todo eso es simbología masónica de la cual hoy vamos a mostrar imágenes. Pero mirad, ¿sabéis? Cuando yo empecé a predicar en la iglesia adventista hace muchos años sobre temas de masonería denunciando que esto eran poderes satánicos fueron ya mis primeros problemas en la iglesia. Porque molesta hablar de estos temas molesta porque estás diciendo cosas que tienen que ver no precisamente con Dios sino con el diablo pero no estás apoyando la labor diabólica sino que la estás denunciando y esto a veces no se entiende y la gente se cree que uno predica a favor de cuestiones satánicas no es así lo que hemos de hacer es conocer las artimañas de Satanás sus estrategias, sus planes para saber qué va a hacer y poder advertir a la gente y Elena Guay ya lo hizo hoy vamos a ver datos históricos de Estados Unidos del país donde vosotros estáis viviendo sociedades secretas en la élite mirad este escrito tiene que ver precisamente con la declaración de independencia de este país y nos dice basado totalmente en datos históricos los ingleses habían mantenido tradicionalmente buenas relaciones con las 13 colonias que habían formado en la costa atlántica de América del Norte no sé si vosotros que estáis aquí conocéis la historia de este país a veces vivimos en lugares y no terminamos de conocer muchos datos Estados Unidos en un principio no eran la cantidad de estados que hay ahora mirad como precisamente en sus inicios habían ¿cuántas colonias? 13 mirad qué más nos dice aquí no sé si sabíais cómo llegó la independencia a este país vamos a leer no sólo lo rojo empezaremos desde arriba porque es una historia que mucha gente por desgracia no conoce y es interesante y es interesante sobre todo por algo que vamos a mostrar casi al final de esta conferencia nos habla aquí que pero en 1765 el gobierno inglés de Jorge III aumentó los impuestos estableciendo primero un impuesto del timbre sello que tenían que llevar los documentos jurídicos y que fue suprimido y después un impuesto sobre el té que acabaría desencadenando la revolución ambos impuestos habían sido promulgados sin consultar a las colonias e Inglaterra trató de mantenerlos haciendo uso de la fuerza y ahora mirad qué viene en el puerto de Boston un buque cargado de té fue saqueado por colonos disfrazados de pieles rojas ellos los de aquí de Boston se disfrazaron de pieles rojas y saquearon ese buque y qué sucede los colonos considerando que ambos impuestos eran abusivos se reunieron en el congreso de Filadelfia recordad Filadelfia y tras proclamar la declaración de derechos en 1774 se declararon independientes en 1776 habían nacido los Estados Unidos de América sabéis curiosamente en Boston es el enclave de la masonería central en Estados Unidos del cual alguno que ha sido candidato últimamente para presidente de los Estados Unidos es de ese lugar pues precisamente fue allí donde se hizo ese ataque de falsa bandera ¿sabéis qué son los ataques de falsa bandera? hacer ver que alguien te ha atacado a ti para entonces tú poder intervenir militarmente contra el otro estos son los ataques de falsa bandera cuando Cuba pertenecía a España que fue allí, colonizó, etcétera, etcétera también sucedió algo parecido los Estados Unidos hicieron un invento diciendo que les habían atacado cuando ellos mismos hicieron un autoatentado ¿habéis oído hablar de los autoatentados? después hablaremos más al final de esta conferencia luego nos sigue diciendo aquí la declaración de independencia leída solemnemente en Filadelfia constituye todavía hoy uno de los textos más innovadores y trascendentes de la historia contemporánea en él quedaron proclamados los tres principios básicos que construirían el lema de la revolución francesa libertad, igualdad y fraternidad ¿sabéis qué mensaje es ese? el de la masonería de acuerdo con ello los nuevos Estados formaron una república regida por un presidente y una asamblea o congreso elegido ambos por todos los habitantes mayores de edad se había instituido pues un régimen democrático fijándose los derechos y deberes de gobernantes y gobernados en una ley fundamental o constitución ¿esto era malo este sistema de gobierno? no es un gobierno muy bien establecido y aquí no había pies para que hubiese un rey mandando teóricamente es el pueblo el que iba a mandar pero veremos que tristemente a veces lo que parece que va a ser no termina siendo tal no sé si veis algo raro en esta bandera ¿es la misma que podéis tener en vuestras casas o vais viendo cuando vais circulando por aquí? se parece ¿eh? pero no es igual mirad que hay un círculo de estrellas también de 5 puntas el resto de la bandera es igual que la actual ¿y cuántas estrellas contáis? 13 ¿por qué esta bandera? esta bandera tenía 13 estrellas porque eran 13 colonias las que originaron Estados Unidos ¿sabéis algo sobre el número 13? hoy es de mala suerte ¿no? solo eso veremos algo más bien aquí se nos empieza a hablar de cómo funcionó todo el momento de esa declaración de independencia etcétera etcétera aquí tenéis precisamente una parte original del escrito de la declaración de independencia y este es un cuadro como no habían fotografías en esas épocas pues el pintor mostró más o menos cómo fue el momento de la firma de esa bueno de esta declaración de independencia y esto que veis aquí ¿qué es? Benjamín Franklin lo conocéis todos ¿no? y este señor que era uno de los que estaba trabajando con todo esto mirad a qué pertenecía a la masonería aquí tenéis escritos originales y aquí toda una relación de sus cargos de todo lo que él hacía en general pero después de su pertenencia a logias masónicas entre los cuales se encuentran cosas que evidentemente son títulos de trabajo en sus logias etcétera etcétera sus grados aquí tenéis incluso un medallón donde claramente es un masón él no se escondía los escritos masónicos así lo demuestran ¿y este quién es? George Washington sí no iba a hacer ninguna casa él no hacía de albañil pero en cambio llevaba la paleta del albañil ¿sabéis? en catalán el albañil se llama paleta precisamente por lo que llevan siempre ¿no? pero ¿de qué va vestido? no va para ir a trabajar en una construcción va con su mandil masónico y toda su ornamentación como tal detrás ya veis que hay después vamos a ver más detalles sobre esa imagen pero ya nos damos cuenta que George Washington aquí lo tenéis era un masón de arriba abajo y nunca mejor dicho porque desde arriba que hay la G que tiene su significado con el gran arquitecto del universo etcétera hasta la parte de abajo donde si miráis todo el alfombrado está lleno de compases y escuadras son simbologías de los masones y esta es su tumba con un obelisco que normalmente y detallo normalmente no siempre donde hay tumbas con obeliscos esas personas han pertenecido a la masonería por eso hay personas que acusan a Ellen White y a su marido de haber sido masones pero desconocen la verdadera historia de por qué ese obelisco está en sus tumbas y quizás conviene aclararlo de nuevo porque muchas veces recibo escritos de personas que dicen ¿por qué ese obelisco en sus tumbas? eran masones pues no fue un regalo una donación que hizo el pueblo donde ellos habitaban en reconocimiento a ellos porque a pesar de que los otros del pueblo no eran adventistas los apreciaban mucho porque eran buena gente y cuando James White murió la gente del pueblo quise ofrecerle un monumento y sabéis le ofrecieron un monumento quebrado roto y Ellen White dijo no yo no puedo aceptar esto porque esto significaría que mi marido ha muerto por culpa de no haber soportado el peso que llevaba encima y no lo aceptó y después le pusieron un obelisco y coló Ellen White se supone claramente que no sabía qué significaba un obelisco o un monolito y yo creo sinceramente que Dios dejó que esto sucediera para ser una prueba para que la gente cuando conociera qué es la masonería las sociedades secretas una vez más envía una mentira para los que no quieren creer en la verdad y en vez de buscar en lo profundo se quedan en la superficie ven un obelisco y dicen ya está eran masones y se acabó y no se procuran buscar datos que corroboren ese hecho y tanta gente ha dejado de creer en Ellen White precisamente porque hay un obelisco también en su tumba pero la historia debemos conocerla porque si no lo conocemos no podemos adjudicar cosas que no son a las personas y tristemente la iglesia adventista ha sufrido ataques sobre todo Ellen White debido a esto mirad como los datos de las personas que estamos presentando como masones estamos mostrando que hay más argumentos y totalmente verificados eso no pueden hacerlo con Ellen White todos conocéis el billete de un dólar ¿no? ¿tenéis aquí algún dólar vosotros? ¿sí? todos los que tengáis un billete de dólar os aconsejaría que lo tuvierais en vuestras manos porque hoy vais a tener que mirarlo bastante aquí vemos que hay precisamente el señor Washington delante pues mirad en el reverso si uno era el anverso ahora el reverso todos en vuestros billetes de dólar tenéis estas imágenes ¿verdad? bien pues vamos a ver unos detallitos al respecto pero antes hablemos de este señor Franklin Delano Roosevelt ¿os suena verdad? el 32º presidente de los Estados Unidos y este señor quizás no suena tanto Henry Agarwalas 33º vicepresidente de los Estados Unidos es curioso uno era el 32º y el otro el 33º sabéis que precisamente son los dos grados más altos del rito escocés en la masonería del mismo edificio que tenéis en Dallas mirad que nos cuenta esta historia fue durante el gobierno de Roosevelt cuando el secretario de agricultura Henry Wallace tuvo la idea de incluir el gran sello en el reverso del billete del dólar porque antes no estaba ¿y qué es el gran sello? de la parte posterior del billete hay un lugar entre en medio de una redonda una pirámide bien eso es el gran sello tanto Roosevelt como Wallace tenían años de militancia amazónica a sus espaldas Roosevelt pertenecía a la orden de los ¿cómo lo pronunciaríais esto de Reiners en inglés? Reiners vale con el grado de caballero de Pitias Wallace por su parte estaba interesado en el ocultismo y las búsquedas psíquicas o espiritismo escribió todo ser es un galahat en potencia ambos estaban persuadidos que tras la gran depresión de 1929 América entraría en la era futura que aseguraría un despertar espiritual y un gobierno mundial con la inclusión del delta luminoso ya veréis que es luego el delta luminoso en el papel moneda pretendía dar un paso adelante en esa tendencia que consideraba ineluctable y marcada por los astros porque la masonería se basa en citas bíblicas pero también en astrología y en cábala en definitiva espiritismo a pesar de todo aquí nos va hablando también de la relación de ciertas logias con algo conocido como la orden de los illuminati habéis oído hablar de ella ¿verdad? sobre todo en las películas que se han hecho y en libros bien hablaremos un poco sobre los illuminati también estos días ¿y quién estaba incluido en toda esta orden? pues Franklin Delano Roosevelt Clinton Roosevelt Horace Greeley y todos tenían una cierta conexión con los illuminatis de Baviera y Baviera ¿dónde está situado? en Alemania y Baviera es el centro del catolicismo en Europa aparte del Vaticano es de donde cierto señor llamado Carlomagno fue avanzando y conquistando Europa y daba el poder siempre ¿a quién? al clero pues bien fue idea de estos señores el incluir precisamente esa pirámide ese sello y aquí tenéis precisamente esa orden de los Reiners ¿y a quién tenéis aquí? bueno quizás alguno no suena como puede ser Harding pero Franklin Roosevelt Truman otro presidente de los Estados Unidos Gerald Ford este más reciente y luego también tenéis allí a este otro señor con una cara un tanto especial ¿verdad? bueno primer ministro de Canadá Canadá es un gran centro de la masonería y después si puedo os voy a comentar algo al respecto esto es un periódico que hay en España llamado El Mundo donde se habla precisamente también del secreto masónico de George Washington o sea esto no es una cosa que lo entiendan o sepan cuatro personas por desgracia lo saben pocas personas porque la gente está más por tonterías que por lo que debería estar pero estos son datos públicos y nos habla también de la relación de la ciudad de Washington que fue hecha y trazada con imágenes de símbolos masónicos en sus propias calles después nos va hablando hablando también de ese triángulo que aparece en el billete del dólar y sabéis tuvo que ver precisamente Thomas Jefferson John Adam y Benjamin Franklin ellos fueron los que estuvieron trabajando en ese dibujito que finalmente fue incorporado por Franklin del ano Roosevelt en el billete de un dólar y es esto en vuestro billete evidentemente lo veréis más pequeñito pero en pantalla os va a servir para cada vez que yo muestre algo aquí de esta simbología oculta en el billete de un dólar ahora cada vez que tengáis un dólar en vuestras manos que supongo que aquí lo tendréis bastante a menudo os daréis cuenta de quien está moviendo muchos hilos aquí tenéis todo el billete por atrás pues vamos a hablar por atrás y por delante del billete pero empezaremos por detrás si veis hay trece niveles en la pirámide claro cuando hay trece niveles enseguida pensamos se refiere a que a las trece colonias mirad como siempre hay una doble aplicación por un lado las cosas pueden ser explicadas como de un modo muy nítido ¿verdad? pero por el otro cuando sabemos a qué pertenecen y sabemos lo que ellos creen sus símbolos y sus significados nos damos cuenta que todo es una tapadera el trece significa muerte y nacimiento cambio total transformaciones doce más uno el Mesías en el antiguo testamento ¿cómo se contaba el pueblo de Dios? doce tribus más quién más Jehová ¿no? Yahvé Dios y en el Nuevo Testamento doce discípulos o apóstoles ¿y quién sucede? por encima de cabeza de todos Jesús el trece es un número asignado al Mesías pero en ocultismo o satanismo el trece significa Lucifer Satanás mirad una vez más lo importante que es conocer que Satanás no inventa absolutamente nada Satanás plagia las cosas de Dios y las tuerce y se las aplica a él para confundir a cualquiera en la base aparece una cifra romana en la base de la pirámide si sabéis un poco los números en latín podréis sumarlos y esa cifra os está significando 1776 que fue la fecha declaración de la independencia de Estados Unidos pero que curiosamente fue la fecha de la creación de la Orden Illuminati por los jesuitas en Baviera por los jesuitas digo hablaremos de quien la fundó este señor Adam Weishaupt y quien era este señor bueno aquí lo veis con otra imagen estaba en Baviera era profesor de universidad la universidad de Ingolstadt que cuando veis curiosamente su escudo es un dragón que suelta fuego una imagen muy cristiana en fin y este señor que había sido profesor de derecho canónico parece ser que era de origen judío askenazi sabéis que entre los judíos hay dos tipos los askenazi y los semitas los askenazi eran una parte de la población judía que vivía sobre todo más hacia el centro de Europa los semitas básicamente se instalaron en lo que es la península ibérica los semitas eran descendientes de quién de Sem ya lo dice el nombre pero los askenazi no tenían nada que ver con ellos los askenazi eran una población de otro lugar que cuando tuvieron graves problemas y llegaron a ser un imperio finalmente se convirtieron a ser judíos y a partir de allí se mezclaron con ellos y entre ellos aún ahora en el gobierno de Israel hay graves discrepancias aún ahora y debéis saber que del mundo askenazi precisamente es donde proceden familias tan importantes como los Rockefeller los Rothschild las grandes dinastías banqueras de este mundo que están asociadas íntimamente al Vaticano pero bien aquí nos va contando un poco de su historia y cómo este señor pues había tenido grandes influencias de los mismos jesuitas y cómo fue instruido hasta llegar a hacer lo que hizo algunas personas creen que era contrario a los jesuitas la verdad es que él mismo tiene escritos diciendo que alguna vez había tenido reunión con algunas personas y cuando lo veían se quedaban sorprendidos de ver a el líder de la orden de los Illuminatis aún vistiendo el atuendo de jesuita porque él nunca dejó de ser jesuita en verdad fue financiado precisamente por la familia banquera Rothschild la familia que prácticamente domina económicamente este mundo ¿habíais oído hablar de ellos? normalmente de los Rockefeller si han sonado bastante más en televisión y muchas cosas pero los Rothschild fueron los que empezaron a patrocinar muchas de las cosas que han llevado a este mundo al punto en el que estamos ahora y trabajaban asociados precisamente también a los Rockefeller más tarde en fin aquí hay toda una historia que no tiene desperdicio y vamos a esto esto es la parte que tenéis arriba de vuestro billete en esa redondita donde hay la pirámide ¿qué apreciáis aquí? ¿veis al ojo pegado directamente a la pirámide? aquí hay una separación y además el ojo emite una luz está iluminado ¿por qué todo esto? aparecen portadas de textos jacobinos partidos radicales franceses durante la revolución de su país ¿sabéis? cuando hubo la revolución francesa sucedió algo muy interesante la masonería hizo todo lo que ya sabéis provocar que la gente se sublevara y fuera a cortar cabezas se inventó la célebre guillotina por el señor Guillotin que además terminó muerto por su propio bueno su propio invento cortándose cabezas pero es que la revolución francesa nos han vendido muchas veces cuando íbamos a colegio en esas clases de historia tan bonitas que nos daban de pequeñitos que la gente estaba harta de la monarquía se sublevó cortó cabezas que cosas claro muy bien hecho tampoco estaba eso e instauraron al final pues la república francesa y salió Napoleón Bonaparte etcétera etcétera conquistar Europa pero lo que no nos han dicho es la verdadera historia la verdadera historia es que los Illuminati utilizaban precisamente ese símbolo y los textos jacobinos las cartas que se enviaban los jacobinos eran una sección de asuntos de masonería infiltraron la masonería y provocaron precisamente todo ese ataque a tal punto que por qué hicieron eso os lo habéis planteado alguna vez por qué se empeñaron en ir contra la monarquía en Francia evidentemente ya sabemos que las monarquías muchas veces no es que hayan sido algo espléndido para el pueblo pero por qué hicieron eso evidentemente aprovecharon un malestar pero toda revolución es financiada nunca nunca el pueblo se levanta y sale vencedor si no ha habido alguien que le suministre algo y son los elementos para poder afrontar al que tiene el poder y todo eso es dinero todo eso es finanzas ellos financiaron esa revolución y la instigaron y pusieron a los líderes de su filosofía escribir libros y poniéndolos en primera fila para que la gente cogiera los conceptos precisamente de los Illuminatis los conceptos que tiene la masonería después el símbolo del ojo que todo lo ve ojo del maestro de obras de los mundos o del gran iniciado es lo que veis en medio del triangulito usado en blasones escudos de armas de logias masónicas de todo el mundo los Illuminati lo llamaban su delta resplandeciente esto es el delta resplandeciente ¿creéis que eso es el ojo de Dios? el ojo que teóricamente lo ve todo que es el de Dios es el ojo de Horus su origen mística egipcia adoración al Dios Sol ¿os suena de algo la adoración al Dios Sol? ¿qué religión se basa en eso y dice que es cristiana y utiliza todas las simbologías de eso? ¿la iglesia católica? sí símbolo de Lucifer portador de la luz triángulo brillante el significado esclarecimiento mental letra griega delta significa transición ¿y la transición del delta hacia qué? mirad la frase de abajo novus ordo seclorum nuevo orden seglar o de los siglos o de las eras antes habíamos visto algo que iba a empezar una era en definitiva es lo que ha sido conocido como el nuevo orden mundial esto suena de algo el nuevo orden mundial estad atentos a bastantes políticos que están utilizando esa frase desde hace ya unos años cuando oigáis eso sabréis por quién están trabajando ¿conocéis al señor Henry Kissinger? Henry Kissinger es un señor ya muy mayor pero que ha tenido un gran peso en la estructura de Estados Unidos aún está vivo y este señor que fue el que provocó que en algunos países latinoamericanos hubiesen un cierto tipo de revoluciones para instaurar otros poderes etcétera etcétera y lo ha reconocido él mismo mirad que llegó a decir ¿sabéis? este hombre es uno de los más influyentes en Estados Unidos aún ahora fue exsecretario de Estado de los Estados Unidos exconsejero de Seguridad Nacional miembro fundador del Club Bilderberg ¿os suena el Club Bilderberg? el Club Bilderberg es uno de los que teóricamente mueve todo el asunto de política y finanzas a nivel mundial cada año se reúnen en ciertos lugares son gente muy selecta pero hay gente que está escribiendo libros y habla mucho sobre ellos y nos dice que son los que están dominando el mundo no hagáis caso de eso eso es falso estos señores sencillamente cumplen propósitos de los que tienen detrás de ellos a veces pensad que cuando oís informaciones sobre sociedades secretas Club Bilderberg etcétera etcétera tened presente que muchas de esas informaciones son desinformaciones mezcla de verdad con mentira para que la gente no vaya quién es el verdadero titiritero que está detrás también del Club Bilderberg y es el mismísimo Vaticano Henry Kissinger es un judío un judío askenazi que se convirtió teóricamente bueno dejó de ser judío estando allí pero sigue siendo judío o sea que no sabéis cuando todo esto está siendo expuesto es para denunciar que realmente lo que no interesa es que se conozca esa mano que lo mueve todo el Vaticano los jesuitas un jesuita en concreto fue el auténtico promotor del Club Bilderberg y allí va incluso hasta la que era hasta ahora la reina Sofía de España entre otras grandes personalidades muchos banqueros de gran reputación etcétera etcétera este es el señor Henry Kissinger por los que no lo tengáis presente estos son fragmentos fotografías porque no os podíamos pasar el vídeo ahora aquí sí que lo mostré en ciertas conferencias donde él declara en una entrevista creo que su tarea será desarrollar una estrategia global para América en este periodo cuando realmente un nuevo orden mundial puede ser creado es una gran oportunidad con la crisis mira resulta que hay una crisis que por desgracia sucede y entonces a ellos les va bien para crear el nuevo orden mundial y alguien se cree que la crisis ha pasado porque sí la crisis ha sido planeada por los que están detrás moviendo los hilos y este señor mueve muchos pero él también lo están moviendo y es el mismo Vaticano y las sociedades secretas algo curioso también que aparece en esta pirámide vamos a dividir esas cifras en el sistema decimal y el sistema sexagesimal ¿sabéis cuál es el sistema sexagesimal? por ejemplo los días los dividimos en horas ¿verdad? 24 horas la hora en cuanto en 60 minutos que tienen 60 segundos cada minuto bien era el sistema de contar de Babilonia por ejemplo más tarde se aceptó el sistema decimal que es el que utilizamos habitualmente mirad la partición sobre 1776 si dividimos en tres grupos primarios o sea la M que son 1000 la C que son 100 la X que son 10 y dividimos por otro lado las otras dos cifras la suma de cada uno de ellos por un lado nos da 1110 por el otro ¿os suena de algo el número 666? si hacemos una transición del sistema decimal al sistema sexagesimal que es el de base 60 1000 equivale a 600 100 equivale a 60 y 10 equivale a 6 por un lado 1110 que en verdad quiere decirnos 666 ¿os suena este número? ¿eh? que sí a veces pensamos mira el 666 es la marca de la bestia y es el papado y el Vicarius Filidei y es verdad y es verdad pero el Nahuay decía que la marca de la bestia es todo lo que hemos dicho hasta ahora más cosas que veremos en un futuro y esa cita la debemos recordar porque nos está ya dando el trazo del camino a seguir para saber que el 666 implicaba mucho más que solo Vicarius Filidei ese es el pilar central que lo mueve todo pero va asociado a nunca mejor dicho sociedades secretas trabajan conjuntamente esta frase también la tenéis en Dios confiamos y después de ver eso uno se pregunta ¿en qué Dios están confiando? ¿en el auténtico? ¿o en el que quiere ser Dios? y fue expulsado del cielo el 13 y los Illuminati mirad cosas curiosas Anuit Coeptis ¿cuántas letras tiene esta frase? 13 él ha favorecido nuestra empresa o nuestra empresa coronada por el éxito ¿qué empresa? lo que ellos se proponen hacer y coronada por el éxito de ese ojo que precisamente no es el de nuestro Dios 13 hojas en la garra derecha tiene el águila ¿y qué tiene en la garra? una rama de olivo que es el símbolo de la paz y también del pueblo judío 13 flechas en la garra izquierda las flechas son el poder bélico en España cuando mandaba el general Franco habían también en su emblema esto flechas la falange tenía flechas poder militar constelación que aparece sobre la cabeza de esa águila que veis en vuestro billete son también constelación formada por tres estrellas de cinco puntas sobre su cabeza y que forma si hacéis un trazo la pretendida estrella de David y digo pretendida porque David jamás usó esta estrella también se la conoce como el sello de Salomón no hay pruebas de que Salomón usara tampoco esta estrella esta estrella aparece también en vuestras biblias y está en el antiguo testamento bajo otro nombre pues bien miradlo buscad si tenéis una concordancia estrella y veréis que en algún lugar os va a poner un nombre asociado a esa estrella sabéis una vez leéis eso ahora que ese símbolo era un símbolo de adoración satánico y que los masones lo utilizan para explicar la parte que toca al cielo igual que la parte que toca abajo lo que es arriba es abajo y también el símbolo de fertilidad masculino femenino etcétera etcétera frase de trece letras e pluribus unum de muchos uno o unidad en la pluralidad ¿os suenan también estos lemas? ¿sabéis quién está utilizando lemas así? un poco distintos pero con el mismo significado aparte de lo que podáis llegar a pensar el papa el mismo papa en su escudo hay trece barras las barras representan a esas trece originales colonias que se independizaron del imperio británico la franja de ¿cuántas franjas está compuesta la bandera de Estados Unidos? ¿las habíais contado alguna vez? ¿eso? una, dos, tres pues sí trece y también representarían los trece estados originales esas trece colonias mirad en el retrato este de George Washington como aparecía esta bandera las estrellas sobre fondo azul debían representar a la nueva nación en el universo de naciones y existentes cada estrella equivaldría a un estado por eso ahora hay tantas y las estrellas de cinco puntas que están puestas precisamente allí forman mirad el trazo en amarillo un hexágono y el hexágono ¿cuántos lados tiene? seis mirad antes hemos hablado del sistema sexagesimal mirad curiosamente la bandera de Israel utiliza esta estrella ¿por qué será? ¿creéis que la nación de Israel está allí ahora actualmente por voluntad divina? eso es un tema muy largo y va a ser uno de los próximos temas que si Dios quiere vamos a desglosar en el gran engaño pero que conviene que conozcamos porque la mayor parte del mundo protestante y la masonería en general están teniendo un apoyo directo basándose en profecía bíblica mal interpretada para dar un apoyo a ese lugar para que se haga algo y es el tercer templo de Jerusalén porque creen que allí va a venir el Mesías el 13 precisamente o sea ya sabéis quién va a ir allí ¿verdad? Satanás haciéndose pasar por Jesús las estrellas de cinco puntas ¿qué están simbolizando? pues sabéis el vitruvio que lo pintó Leonardo da Vinci este señor con las piernas abiertas y los brazos abiertos mirad en el trazo estrella de cinco puntas esto es usado en masonería también en brujería etcétera etcétera es el hombre liberado de la tutela de Dios ese es su significado o sea que toda bandera que veáis con estrellitas de cinco puntas puede quedar muy bonito y muy navideño pero sabéis que la masonería está detrás de ese país y sabéis precisamente en Cataluña nuestra bandera son franjas es un tono amarillo con cuatro franjas rojas eso tiene una historia detrás de un rey que estaba herido su escudo era dorado y cuando estaba mal para que todo siguiera adelante se puso los dedos en su herida sangrante hizo así y nació la bandera catalana pues bien resulta que ahora a Cataluña cuando se busca la independencia le han añadido algo a esa bandera un triángulo azul con una famosa estrella de cinco puntas blanca queda muy bonita en la bandera es verdad queda invisualmente muy bonita pero en verdad es porque detrás están los que están trabajando para esto y lo de la derecha es una estrella de cinco puntas invertida es conocido como la cabeza de Méndez que es la cabeza de cabra que es el símbolo de Satanás y este es el famoso Vitruvio de Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci fue un señor que estaba puesto precisamente en sociedades secretas y otro detalle de treces mirad precisamente el final el extremo de cada circunferencia ¿veis como esta cola de serpiente de cascabel? contad por cada lado y también os va a dar trece la serpiente a quien simboliza Satanás pues hay algo más a tener presente todos habéis visto esto supongo ¿no? en Washington un portentoso obelisco sobre un reflejo en agua esto también transmite unas simbologías para ellos mirad cuando se construyó ¿qué hay alrededor? un círculo y ahora eso ya más en la actualidad como llegó a quedar ¿qué simboliza todo eso? significa el acto sexual entre hombre y mujer eso significa un obelisco en una plaza redonda ¿y sabéis dónde se encuentra esto también no? uno de muy famoso donde sale un señor vestido de blanco mirándolo y abajo hay multitudes en la plaza de San Pedro en Roma igual además el obelisco es el símbolo solar donde dicen ellos entienden que se manifiesta el espíritu de Lucifer y les transmite la energía imaginaos mirad estas imágenes porque una vez más nos vamos a dar cuenta como en los cuadros nos están poniendo las mismas imágenes un poco distintas el ojo que todo lo ve dominando ¿dónde? en Washington y ahora miremos el anverso y miremos este detalle que está en vuestra parte del billete arriba a la derecha y ya podéis tener buena vista porque seguro que aquí veréis eso muy bien ampliado pero en el billete como no tengáis una lupa estáis apreciando algo que en el otro lado en el extremo izquierdo no está o sea en el extremo izquierdo mirad hay lo mismo prácticamente pero es distinto no está en óvalos el uno sino que mirad que en el derecho está puesto en una forma distinta y ¿qué apreciáis aquí? no sé si veis algo una ampliación un buito un búo ¿y qué hace un búo puesto allí? ya sabéis que el búo es considerado como la sabiduría pero es también el que todo lo ve ¿entendéis? es la simbología del mismo Satanás por eso el búo es utilizado las lechuzas son utilizadas en rituales satánicos es la manifestación de Satanás en esas reuniones o sea que ya veis que gracia ir a poner un buito allí ese detallito ¿por qué sería? ¿para hacer bonito? ¿y esto qué es? un búo el emblema del Bohemian Club ¿habéis oído hablar del Bohemian Club? están en California tienen una gran extensión de bosque para ellos solos y con unos árboles inmensos y algunos quizás prácticamente de la época del diluvio las secuoyas de las cuales hemos venido hablando en la conferencia especialmente mi hermano compañero también en la fe Ángel yo os recomiendo que escuchéis esos temas ¿y qué es el Bohemian Club? pues es un lugar donde hay unas reuniones de gente muy famosa e importante que se reúnen siempre en anonimato allí aquí tenéis precisamente a Gerald Ford pero ¿quién tenéis a sus dos lados? Ronald Reagan y Richard Nixon los dos presidentes de Estados Unidos pero aparte hay gente del mundo de la farándula etcétera etcétera en esas reuniones que dicen que ellos se lo pasan muy bien etcétera etcétera resulta que llegan a hacer esto sacrificios en el Bohemian Club y los hacen vestidos como si fueran sacerdotes papales delante de una imagen inmensa de 12 metros de un búho hay una filmación al respecto donde cuando precisamente esto estaba grabándose o aconteciendo alguien filmó y se oían gritos gritos nada agradables y se ven incluso imágenes en aproximaciones en el fuego como esqueleto que hacían a la brasa allí ya os lo podéis imaginar pues utilizan precisamente ese emblema mirad algo que no sé si sabíais esto está sacado de la vanguardia que es un periódico de Barcelona ya tiene unos años fue cuando se iban a presentar precisamente estos dos señores John Kerry y George Bush Junior y se presentaban para presidente curiosamente los dos estaban en la misma secta universitaria llamada los Skull and Bones huesos y calavera con ese emblema que veis allí el mismo emblema que utilizaban los piratas y diréis ah lo copiaron de los piratas no es que los piratas al igual que ellos tenían financiación de alguien más por detrás ¿os habéis fijado en el escudo papal? las llaves de Pedro ¿cómo están dispuestas? cruzadas como los huesos y la calavera exactamente igual ¿creéis que de verdad te importaba quién iba a ganar las elecciones? los dos están sirviendo a los mismos dueños no importa si son de derecha si son de izquierda de arriba o de abajo es igual son movidos por el mismo títere perdón titiritero los títeres son ellos y ahora es curioso han pasado los años y John Kerry de Boston que antes os he citado Boston ¿verdad? como un centro de la masonería de Estados Unidos ya veis donde está puesto en un alto nivel ¿verdad? no es el que va a hacer los tratos también con Israel mirad que hay en la iglesia de Saint-Étienne en París y esto lo podéis ver en muchas otras iglesias católicas precisamente el triángulo con los rayos de luz emitiendose desde él y en la izquierda veis el interior de una logia amazónica toma tienen lo mismo que en la iglesia católica y abajo no sé si veis algo la estrella de cinco puntas el billete del dólar tiene lo mismo y hay logotipos de ciencias ocultas que también están utilizando el famoso ojo en el cielo lo mismo vamos a ver la conexión entre el 13 y el Vaticano ¿recordáis esta imagen? fue una imagen muy impactante para los que hemos seguido las profecías fue el momento en que veíamos a la cabeza visible de la bestia al Papa muerto ahí de cuerpo presente pero ¿quién estaba arrodillado ante su cuerpo? presidentes antiguos de Estados Unidos y el que era actual ¿y qué hacían unos señores protestantes arrodillados ante el cuerpo del Papa? ¿sabéis? si esta imagen la hubiese visto un protestante de los primeros que huyeron de Europa de la presión de la iglesia anglicana y del catolicismo aquí hubiesen salido corriendo por patas era impensable que los protestantes llegaran a esto los pasos del ecumenismo estaban dándose de lleno y han ido progresando pero en verdad estaban allí porque estaban dando reverencia a su amo y señor por el cual ellos trabajan y mirad que pasó día de la muerte bueno lo puse en catalán el día de su muerte 2 de abril del 2005 coged las cifras individualmente y sumad es como se hace la numerología y da 13 diréis bueno es una casualidad vale juan pablo segundo falleció a las 21 a 37 horas de ayer en el vaticano comunicado oficial mira si sumas da 13 otra casualidad va sale elegido benedicto 16 el cardenal joseph ratzinger se convirtió ayer en el 265 avo papa con el nombre de benedicto 16 2 más 6 más 5 da 13 bueno la fumata blanca anuncia a las 17 50 la elección del papa en la cuarta votación 17 50 toma da 13 no son casualidades y que sucede cuando dicen habemos papa o sea que ya ha sido elegido ya tenemos papa a las 18 40 aquí lo veis sal se abrió el balcón central de la basílica de san pedro y apareció en él el cardenal chileno jorge arturo medina esteve que desveló la identidad del escogido 18 40 da 13 y el cuerpo de juan pablo segundo expuesto en la sala clementina del vaticano y que sucede pues que tienen que enterrarlo después de la misa el féretro será introducido a hombros en la cripta de la basílica es el tránsito por la llamada puerta de la muerte sólo unos pocos familiares y algunas personas seleccionadas por el vaticano podrán acompañar al cadáver que será sepultado en la cripta en ella se encuentra la tumba de san pedro no se lo creen ni ellos pero bueno primer padre de la iglesia católica juan pablo segundo será el obispo de roma número 148 en ser enterrado junto a él 148 toma alada 13 pues vamos a hacer un resumen de coincidencias muerte hora de la muerte número de orden de papa hora de la fumata hora que dicen habemos papa orden de entierro todo da 13 6 13 6 bueno pues nada son casualidades sabéis me enteré hace unos años que curiosamente un libro rumano de no sé qué autor y hace años estaba diciendo la vinculación entre el 13 y el vaticano como muchas cosas de ellos coincidían precisamente con el 13 que manía tendrán con ese numerito por qué será apariciones de la virgen de fátima sucedieron el día 13 y la última aparición en día 13 con un milagro del sol moviéndose y etcétera etcétera que hay escritos de lisboa donde aparecen en portugal como sucedió todo satanás actuando de lleno la virgen siempre relacionada con el número 13 las apariciones de la virgen ¿por qué? porque quien se aparece no es ninguna virgen quien es satanás pues bien ya habéis visto un poco de repaso a los extraños 13 que tanto estaban en el billete del dólar y que van asociados también con el vaticano y aún ha habido más no creáis que todo ha terminado aquí la elección del papa francisco fue otra gran oportunidad para lucirse pero vamos a hablar de algo que también sucedió en el año 13 la reforma de la ley de sanidad de Obama vuestro actual presidente donde curiosamente aparece algo en letra pequeña que pasó desapercibido para la mayor parte de gente y es la implantación del Verichip el documento que aquí tenéis tiene que ver con el chip ¿sabéis qué es el chip? todos sabéis que es un chip ¿verdad? un circuito integrado etcétera etcétera ahora os voy a terminar de explicar algo más al respecto os voy pasando las páginas donde precisamente las cláusulas van llevando está todo en inglés después también algo en español van llevando a cláusulas que llevan a otras cláusulas ya se sabe la letra pequeña que nadie se lee porque son un rollazo y resulta que allí están la clave de todas las cosas y la clave de todo es que este proceso para que todo el mundo tenga sanidad lleva una característica y es que todos tarde o temprano deberán llevar un chip incorporado en su cuerpo que curiosamente va a ser instaurado en su mano derecha o en su frente no sé esto suena de algo pues bien aquí tenéis Verichip la página oficial de Verichip cuando hice esa conferencia en el año 2006 fue la conferencia número 2 de la serie el gran engaño precisamente el fabricante de Verichip lo que veis a la derecha es precisamente el chip del tamaño de un grano de arroz aproximadamente un poco más largo esto también sucedió en esa época en 2006 en Barcelona una discoteca de élite que ya no existe se llamaba el Baja Beach y que curiosamente el señor que la llevaba estaba relacionado emparentado directamente con tema masónico de aquí de Estados Unidos pues bien allí optaron para hacer ya una primera prueba en humanos ¿sabéis que el chip cómo empezó? con animalitos ¿verdad? se marca el ganado ¿por qué? porque ha habido robo de ganado para evitar eso se ponen chips a los pobres animales y así se sabrán a quién pertenecen después pasaron a los animales de compañía perros y gatos por si se pierde el animalito por si hay que vacunarlo etcétera etcétera después empezaron a desaparecer niños si el niño llevara un chip esto no sucedería se estaría localizado después aún sucedieron más cosas y así han ido añadiendo detalles para que la gente vaya pensando en que ponerse un chip estará muy bien en Colombia muchas personas de negocios lo están llevando porque hay mucho secuestro pero ya no es el único lugar esto se está internacionalizando pues en Barcelona se puso esto para que la gente ya no pagara en metálico ni con tarjeta bancaria sino que los BIPs la élite de los que iban allí de la farándula se pusieron un chip aquí y cuando entraban no tenían que estar pagando su consumición sino que cuando habían terminado finalmente hacían así por un sensor un detector y hacía PIP y han pagado y se van y todos ¡ah! ¡qué bueno esto es! ¿sí? pues bueno la discoteca se ha cerrado y ellos van con el chip todo esto en principio han sido pruebas que se han hecho sobre la población se ha ido mentalizando a la gente para que eso deje de causar rechazo porque si en un principio no ha pasado nada y alguien nos viene ¡hey! trae la mano que te pongo un chip aquí ¿qué vais a decir? el chip se lo pones a quien quieras pero a mí no pues ¿qué ha ido pasando? curiosamente durante todo este proceso de años se han ido haciendo encuestas y en las encuestas la gente va diciendo cada vez más y hoy he cogido una noticia que me hubiese gustado enseñaros la vamos a enseñar otro día donde cada vez está más a favor de implantarse el chip la gente joven que está subiendo con todas las tecnologías que domina también los ordenadores y todo lo que queráis claro están subiendo pensando en la tecnología como algo muy fácil y bueno pues ya os lo podéis imaginar qué fácil están ganando la mentalidad de las personas trabajando eso sí con su tiempo permitido para conseguir su objetivo la empresa que llevaba todo esto Motorola aquí tenéis el chip el tamaño que tiene cómo se carga etcétera etcétera batería de litio con los cambios de temperatura que precisamente detectan más el cuerpo que están en la frente y en la mano se termina de cargar aún mucho mejor algunos del chip se lo han implantado en el brazo por detrás pero no parece ser la mejor opción porque cuando se tenga que pagar ostras como pasas ¿entendéis? todo esto ¿qué beneficios va a llevar? pues que allí habrá todo tu historial médico si tienes un soponcio te da algo enseguida te llevan pasan el doctor pasa esa maquinita que habéis visto por tu cuerpo y detecta todo tu historial médico es una gran ventaja ¿verdad? nadie va a decir que esto es una desventaja pero además allí resulta que están todos tus datos está asociado a tu cuenta bancaria y además te pueden detectar por satélite en fin es un privilegio llevar esto distintos países donde se estaba trabajando para ello donde estará implantado y curiosamente MONDEX que es la que lo estaba llevando todo a cabo MON es de monetario perteneciente al dinero y DEX DEXTER perteneciente o localizado en la mano derecha curioso nombrecito ¿no? y me escribió alguien precisamente desde México y me dijo que por una de esas casualidades de la vida había ido a un lugar porque su marido estaba trabajando allí y que quiso información y se la dieron se la dieron sí y es un lugar donde precisamente se estaba fabricando el Berichi en cantidades enormes para ser divulgado por todas partes esparcido en México pues ahora eso ya está más que preparado es cuestión de que lo vayan implementando y como pude decir en una de las últimas conferencias recibí una información de uno de mis contactos y me dijo precisamente ya va a empezar una fase dentro de muy pocos años donde la implantación del chip va a ser un hecho ¿sabéis? al cabo de muy pocos días apareció una noticia de Samsung ¿sabéis? el fabricante de televisores y otros productos y ellos mismos decían que entre el año 2018 y el año 2020 el chip va a ser algo implementado en todas las personas porque todas las tecnologías que estáis viendo a vuestro alrededor más las que irán saliendo todo irá interconectado y el concepto es que nosotros estemos totalmente interconectados con cada aparatito que tenemos a nuestro alrededor que con un chip abramos la puerta que con un chip encendamos la luz que con un chip vayamos a nuestro ordenador y no haga falta poner ninguna clave que con un chip tú vayas y pagues y que con un chip te ingresen dinero absolutamente todo y además vamos a estar totalmente interconectados con estas máquinas pero no solo con un chip en la mano derecha en la noticia que hemos recibido precisamente se está hablando de un chip también no solo ubicado en la mano en la frente porque nos quieren convertir en medio ciborgs en seres que estén totalmente conectados con estas maquinitas y eso va a tener un vuelco en muy pocos años el chip va a ser una realidad y últimamente mostramos en conferencias de noticias de actualidad en relación con la profecía como cada vez más personas están haciendo público que se están poniendo el chip y pidiendo a las demás personas que hagan exactamente lo mismo eso ya está en proceso del 18 al 20 puede haber un ligero retraso pero ellos trabajan con una agenda satánica muy bien marcada y sabéis por qué porque satanás sabe el año del retorno de cristo sabíais esto próximamente uno de los temas va a ser demostrar cómo satanás tenía sus profetas y sus profetas saben el año del retorno de cristo pueden saberlo creéis que no pues cuando hagamos esa conferencia estad atentos porque este sábado si Dios quiere vamos a tratar de algo donde el diablo se ha basado para saber cuándo va a volver Jesús y os recomendaría que no os lo perdierais porque a veces tenemos conceptos inculcados aquí que no es la verdad que está en la palabra de Dios y creemos y creemos que es palabra de Dios en fin y ahora es cuando si no conocíais esto os podéis quedar bastante perplejos ¿conocías este juego de cartas llamado Invo? Illuminati New World Order ¿os suena de algo? ¿no? este juego de cartas de rol recibió el primer premio al mejor juego de mesa de rol del año 1995 Steve Jacobs era el dueño el propietario de esta empresa hizo un juego de cartas realmente sorprendente os estoy hablando de 1995 este juego de cartas fue requisado por el padre Bush la CIA fue a requisarlo nosotros lo podemos conseguir gracias a Dios en una tienda de esas que hay por aquí Estados Unidos no sé dónde donde aún tenían uno que había quedado por allí que se ve que no detectaron ¿sabéis? cuando lo recibimos estábamos esperando especialmente el contenido de una de esas cartas hay 450 cartas ¿sabéis qué hay en ese juego? se está hablando de Illuminatis se está hablando de una agenda satánica esta es la caja la tuve de escanear porque precisamente en mi iglesia esto no sabéis el revuelo que lió cuando lo presenté fue una de mis sentencias de tantas se creían que me lo había inventado yo sí y tuve que escanear la caja e incluso mostrar el código el copyright todo porque es que claro bueno si yo me de inventar todo eso pues sinceramente no doy para tanto van apareciendo cosas como esto todas las cosas que hay en la sociedad que están conectadas precisamente con el famoso triángulo que habéis visto ¿me entendéis? reciclaje ¿os habéis dado cuenta que los productos de reciclaje llevan todos una flechita que se está siguiendo que forma un triángulo? ¿sabéis por qué? porque detrás del reciclaje hay precisamente el papado y las sociedades secretas se ha intentado hablar de ecología se ha inculcado esto mucho que somos unos miserables que estamos destrozando el planeta cierta parte de razón hay pero nos han llevado a culpabilizarnos a nosotros de muchas cosas para que se implante unas leyes que vayan bien para todo el mundo mientras unos están absorbiendo dinero por esas leyes a su vez se está tratando de una ley en las naciones ayer ya os dije algo de esto el reciclaje forma parte de este juego las ecoguerrillas como Greenpeace Greenpeace sabéis que siempre van y parecen los defensores de todo ¿verdad? pues están siendo financiados por los Rockefeller los mismos que están provocando tantas cosas ¿cómo se entiende esto? buscad datos los podéis encontrar no es ningún invento crean un problema para que haya una reacción para dar una solución así trabaja la masonería manipulación de mercados ya veis cada vez que aparece un triángulo ya debéis saber por quién se está moviendo todo ¿quién mueve la bolsa? el peso de los Illuminatis en verdad el peso de Vaticano y Sociedades Secretas esta carta era muy curiosa porque en 1995 sí que había moneda japonesa moneda libra esterlina el dólar ¿y el euro? ¿el euro existía en 1995? no había habido el ECU como una primera moneda para ir probando hasta llegar a sacar el euro pero no estaba a nivel de pueblo y allí aparecía el euro ¿sabéis? en una de las conferencias pude mostrar precisamente una carta de Juan Pablo II de 1970 y pico que circuló en iglesias católicas brasileñas y allí él ya hablaba de que habría el euro ¿sabéis de dónde ha salido? ¿no? la Unión Europea y la Unión Europea ¿quién la ha hecho? ¿quién la ha constituido? ¿quién ha trabajado para eso? ¿sociedades secretas y quién más? el mismísimo Vaticano y de todo eso las pruebas que queráis grandes monopolios eso lo escribió Lenaguay también que en el último tiempo se crearían grandes monopolios ¿y quién está detrás de esos grandes monopolios? precisamente gente puesta en sociedades secretas y el mismo Vaticano puedo deciros que detrás bueno ¿sabéis? cuando se hacen prospecciones petroleras hay alguien que decide quién va a tomar parte de esa prospección si va a ser una empresa o si va a ser otra el Vaticano es quien decide y os lo digo porque lo sé no me estoy inventando nada crisis energética ¿esto aparecía? ¿relacionado con qué frase? Nuevo Orden Mundial 1995 ¿y qué aparecía? mirad ciudad del Vaticano el Papa y en la mitra que lleva el ojo que todo lo ve en el delta luminoso ellos están diciendo ¿quién está a la cabeza de todo esto? y la Orden Illuminati de Baviera con el mismo símbolo el 11S ¿os suena de algo verdad? si no es solo el día en que yo nací sino que el 11S es característico y que hayan pasado muchas desgracias les digas mira la desgracia en haber nacido tú bueno no pero el 11S es un día marcado para muchas cosas Chile tuvo su 11S Cataluña tuvo su 11S siempre para terminar mal y que otro termine mandando ¿y qué sucedió en Estados Unidos? ¿lo recordáis? el 11S es 11 de septiembre es 11 del 9 1 más 1 más 9 también da 11 significado de los números el 11 es aprobado por ley divina y el 9 es juicio y esto si lo queréis saber buscad cada vez que aparecen estos números en la Biblia sumándolo porque a veces no aparece por números sino bajo nombres que tienes que ir sumando y siempre veréis que va relacionado con estos conceptos y el mundo oscuro también lo sabe para el lado oscuro equivale a designio satánico el cual es su Dios o sea fue un juicio aprobado por ley divina el 11S o por ley satánica sorpresa atentado a las torres gemelas ¿qué aparecía en 1995 en ese juego de cartas? el ataque en las torres gemelas ¿entendéis por qué fue requisado el juego? alguien sustrajo de ordenadores de esta élite datos que sirvieron para confeccionar ese juego gracias a Dios ahora después de juicios porque claro todo esto quiere decir dinero Steve Jackson ganó esos juicios y el juego lo podéis volver a adquirir hay cartas que están cambiadas algunas ya no están incluso está hecho en español pero ya os digo hay cartas que ya no están pero ahí está esto ¿creéis que es normal? antes os he hablado de los autoatentados los atentados de bandera falsa o de falsa bandera para provocar el que que luego se pueda ir y tener represalias contra los hipotéticos enemigos y que sucedió después de esto que hizo Estados Unidos se quedó así se fue a hacer guerra a oriente medio hablaremos de Daniel 11 del 40 al 45 vais a entender el punto de partida de esos versículos que nos llevan al clímax del fin del mundo recordáis también esto el ataque al pentágono ¿qué sucedió aquí? un avión de unas proporciones enormes impactó ¿dónde está el avión? ¿dónde está? ¿sabéis? esta imagen fue una de las pocas que se escapó de la mano de la CIA y es precisamente el instante anterior a que se desplome toda esa parte de edificio si un avión hubiese impactado aquí toda esta hierba estaría comida y aquí habría un agujero brutal ¿dónde está el avión? ¿sabéis que dijo el jefe de los bomberos de esa zona? a mí no me preguntéis nada se lo dirá no sé quién por allí ¿por qué? no tuvieron pruebas luego mira qué cosas encontraron cuatro trocitos de avión alejados por aquí que además no coincidía ni con los de la clase de avión que decían que se había estrellado ¿sabéis? un francés escribió hasta un libro demostrando todo esto y esto es lo que la gente de Estados Unidos se ha tragado en la mayor parte de la población mundial falsas noticias para conseguir su objetivo mira qué había en la carta de 1995 ataque al Pentágono ¿vale? pero luego nos venden la moto también del cambio climático el deshielo y petróleo y demás ¿visteis este documental de Al Gore? y toda la gente oh es verdad es verdad estamos nosotros destrozando el planeta somos los culpables máximos oh mea culpa y latigazos pues esto es otra gran mentira mirad que había en las cartas de 1995 cuando este señor aún no tenía nada que ver con temas ecológicos Al Gore abrazando un árbol con un agujero siniestro y una miradita bastante intranquila ¿para quién trabajaba Al Gore? un señor que con sus empresas no para de contaminar con sus grandes minas y van vendiendo una imagen que nada tiene que ver con la verdad y algo está sucediendo con los deshielos del polo norte está cambiando el clima se deshiela el polo y ¿qué sucede? que resulta que debajo del polo norte hay una cantidad de riqueza tremenda tremenda y varias naciones están disputando ese territorio mientras tanto además hay una serie de barcos que antes tenían que dar una vuelta tremenda sorteando los hielos y ahora mira como se deshiela pasan por ahí y se ahorran una cantidad de dinero increíble eso es por culpa vuestra porque estáis contaminando sois unos miserables vosotros y vuestros gobiernos y hay que hacer algo para cambiarlo ¿entendéis? un juego perfecto y diréis ¿y esto qué tiene que ver? pero si eso está pasando pues bien vamos a ver por qué está pasando eso mientras ya veis los países se siguen disputando esos lugares que nadie quería un montón de hielo pues sí ahora todo el mundo lo quiere ¿qué cosas? todo lo que hay debajo petróleo gas minerales y todo eso es mucho dinero por tanto mucho poder mucho beneficio en fin el cambio climático posibilita explotar guiacimientos que hasta ahora no eran rentables ahora lo van a ser van a ser de fácil extracción porque como no hay hielo entrar por allí a sacarlo pues da gusto y así artículos que van dando crédito a todo lo que está sucediendo allí el derretimiento de los hielos aumentará la atención sobre las riquezas del ártico claro y tanto que lo ha hecho y mirad que aparecía en 1995 en el juego de cartas imbo ¿qué veis aquí de extraño? una organización internacional ¿qué hace qué? este señor con una batita blanca ¿qué está diciendo? tú pa allá o tú pa acá vete para acá vete para allá ¿y qué está dirigiendo? ¿a personas solo? mirad una nube de tormenta se está desplazando para allá expresamente un tornado por aquí bueno ¿puede ser que alguien esté manipulando la climatología? ah eso es imposible eso ¿lo habéis visto en películas acaso? es que sí ¿a quién pertenece Hollywood? Hollywood fue creado sobre los terrenos de los jesuitas y fue vendido a una serie de señores judíos que precisamente son askenazis no semitas y que son gente perteneciente a sociedades secretas masonería y del mundo de la cábala y ellos son los que han estado trabajando para cambiar la mentalidad de la población mundial con sus películas introduciendo las cosas que la gente irá aceptando con el paso del tiempo como normales y Hollywood mirad las primeras películas y cómo va terminando es lo que la gente se refleja se mimetiza y van adaptando su estilo de vida a lo que ven en las pantallas pues resulta que hay películas que hablan de un loco que tiene una máquina que es capaz de cambiar climas sí esto aparece en varias películas ¿sabéis que Hollywood da mensajes en sus películas? ¿Hollywood mentaliza a las personas de cosas que son ciertas disfrazándolas de ficción y de cosas que van a hacer antes de que sucedan? por cierto solo teníais que ver imágenes de Terminator de la primera película de Terminator de Arnold Schwarzenegger donde en una de las secuencias mientras están pasando por debajo de un puente en una acequia seca prácticamente pasan con el camión y el otro con la moto en uno de los puentes si paráis la escena veréis 11-9 y eso aparece en varias películas entre ellos están dando sus mensajes y solo a veces parando fotogramas somos capaces de verlos ¿creéis que esto es mentira? ¿que esto ya no puede ser? cambio climático y reducción de la población mirad que aparece en el correo del orinoco es algo que muchas personas desconocen y mirad que cosas explicó el físico que el concepto de guerra referido también como guerra geofísica ¿que es geofísica? cuestión de la tierra y cuestiones físicas fue introducido en la década de los años 70 en organización de las naciones unidas algo que también propició el Vaticano a las sociedades secretas cuando en su vigésimo noveno periodo de sesiones incluyó un tema titulado prohibición de influir en el medio ambiente y en el clima con fines militares y hostiles de otra índole que sean incompatibles con el mantenimiento de la seguridad internacional con el bienestar y con la salud de los seres humanos esto condujo a la ONU en su trigésimo primero periodo de sesiones a la aprobación del convenio ENMOT el 10 de diciembre de 1976 a través de la resolución 31 barra 72 ONU 1976 señaló el académico la ONU tuvo que hacer una resolución porque en 1976 ya había la capacidad de alterar el clima esto lo habéis visto por las noticias en televisión que vayan diciendo que el clima está cambiado ciertamente por causas naturales por radiaciones del sol que van variando eso ha pasado toda la vida antes en Inglaterra se cultivaba trigo ahora no ¿verdad? antes en otros lugares había el támesis estaba completamente helado la gente patinaba sobre el támesis hay cuadros que lo demuestran aún ahora no bien hay cambios naturales procesos que va sufriendo el sol con la tierra pero hay mano humana y por eso la ONU tuvo que legislar porque hay la capacidad de destruir y cambiar el clima como se quiere la carta de los Illuminatis nos estaba señalando todo esto que algunos no saben y se tragan el rollo del cambio climático de Al Gore y demás hemos ido presentando nosotros en conferencia varias veces como datos que están dando oficialmente por los medios de comunicación los científicos están manipulados y se ha demostrado y la gente se lo sigue tragando armas geofísicas mirad también la noticia publicada en el New Zealand Herald resultó reveladora e impactante Nueva Zelanda realizó experimentos secretos para producir maremotos experimentos de guerra altamente secretos se llevaron a cabo fuera de la costa de Auckland para perfeccionar una bomba que provocara un tsunami revelan archivos desclasificados Auckland donde estuvo el lenguay precisamente un profesor de la universidad de Auckland colaboró con el ejército para llevar a cabo una serie de explosiones bajo el agua que activó olas como un pequeño terremoto en Bangaka Pararoa en 1944 y 1945 ¿en qué años? de la segunda guerra mundial el trabajo del profesor Thomas Litt fue considerado tan significativo que los altos mandos de la defensa de USA dijeron que si el proyecto se hubiese completado antes del fin de la guerra podría haber jugado un rol tan eficaz como aquel de la bomba atómica los detalles de la bomba tsunami conocidos como proyecto o SEAL están contenidos en los documentos de 53 años desclasificados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio los papeles con la estampa top secret muestran que el ejército norteamericano y británico estaban entusiasmados en desarrollar SEAL en los años de posguerra ellos incluso consideraron enviar el profesor Leach a la Tolón Bikini a presenciar las pruebas nucleares norteamericanas y ver si ellas tenían alguna aplicación en su trabajo 1944 1945 ¿qué tendrán ahora? ¿sabéis? ¿sí? espera si te acercas y te pones en el micro la gente lo podrá oír y será mejor sí, sí, sí no, no ven para acá sí luego comentaré brevemente algo relacionado con un cierto tsunami que todos conocisteis ¿verdad? después de que el hombre fue a la luna hermanos yo recuerdo que en México salió un programa de televisión que se llamaba el hombre que costó 6 millones de dólares o el hombre nuclear y entre esos programas pasaron un programa precisamente de esto ya manipulando los vientos y que según ahí el artista tenía que detener a la persona que estaba provocando este tipo de de acciones nada más era el comentario este que ya desde entonces está había programas de televisión sacando esto muchas gracias bien sabéis cuando hubo el famoso tsunami de Sumatra me llegaron a través de unos contactos la verdadera explicación de que ocurrió allí no sucedió porque sí alguien se le fue la mano y provocó toda esa desgracia pero sabéis que hubo algo en Japón ¿verdad? un tsunami Fukushima os suena si el que pasó en Sumatra la gente de Malasia el gobierno se puso a investigar y dijo que había sido por causas de armas geofísicas eso quedó así como si nada en Japón allí sí que se le fueron las manos de verdad querían castigar a Japón por ciertos tratos que estaban llevando a cabo gobiernos élites asuntos económicos importantísimos se les fue la mano y dieron con Fukushima y esa desgracia la seguimos pagando ahora y aún se seguirá pagando en un futuro pero todo eso fue creado con armas geofísicas aquí sigue dando toda una explicación que vale la pena leer los que quieran informaciones de cosas que difícilmente os van a decir en las noticias por desgracia y luego los científicos señalan que en el 2025 el planeta puede colapsar y nos van metiendo miedo continuamente con todo ello que fácil va a ser aceptar las normas que nos quieren implementar pero ya finalizando carta entre masones habría tres guerras mundiales mira por dónde el juego de cartas iluminatis nos estaban diciendo esto tres guerras mundiales albert paik conocéis a este señor que lleva colgado de su atuendo un triángulo con un número el 33 el grado 33 del rito escocés de los mismos que hemos visto aquí este señor fue general del ejército y además es el que cambió únicamente que se sepa de bando de norte a sur y este es Giuseppe Mazzini habías oído hablar de Giuseppe Mazzini si uno era norteamericano este es italiano o era italiano fue el precursor de grandes revoluciones en Italia y en otros lugares después mirad que contenía una carta que alguien copió se pudo escribir aquí encontráis todos los detalles solo os diré que Albert Pike era un señor que decía que tenía un espíritu guía ¿sabéis? un espíritu guía es un espíritu que le dice cosas y él las plasma evidentemente no es un espíritu guía de un ángel del señor ni el espíritu santo y resulta que en 1871 el 15 de agosto a Albert Pike le escribe una carta confidencial a Giuseppe Mazzini los dos grandes masones luciferanos y le dice debe propiciarse para permitir a los illuminati no olvidéis el año escrito en 1871 derrocar el poder de los zares de Rusia y hacer de ese país una fortaleza del ateísmo comunista las divergencias causadas por los agentes de los illuminati entre los imperios británico y alemán se usarán para fomentar esta guerra al final de la guerra el comunismo se erigirá y usará para destruir a otros gobiernos y para debilitar a las religiones las guerras mundiales y por extensión todas las guerras han sido una estafa satánica del complot mundialista illuminati esto es un comentario añadido a esta carta pero esto estaba registrado la primera guerra guerra mundial cuando fue 1914 a 1918 en el año 1871 se estaba hablando de esto que era la derrocación de los zares y además ya veis imperios británicos el alemán quien iba a ser utilizado pero hacen mención de una segunda guerra mundial debe fomentarse aprovechando las diferencias entre los fascistas y los sionistas políticos esta guerra debe realizarse para que el nazismo sea destruido y el sionismo político salga lo suficientemente fuerte como para crear un estado soberano de Israel en Palestina uy y esto era propósito divino al mismo tiempo durante la segunda guerra mundial el comunismo internacional debe hacerse suficientemente fuerte para contrarrestar a la cristiandad que entonces será constreñida y controlada hasta el tiempo que la necesitemos para el clataclismo social final tras la segunda guerra mundial ya sabéis todo lo que pasó con la URSS etcétera etcétera ¿qué año sucedió la segunda guerra mundial? ¿lo recordáis? 1940 1944 1944 1945 cuando termina tercera guerra mundial esta carta está resumida en verdad es más extensa y da muchos más detalles se fomentará aprovechando las diferencias causadas por los agentes de los illuminati entre los sionistas políticos y los líderes del mundo islámico uy ¿os suena de algo esto? la guerra debe conducirse de un modo que el islam y el sionismo político se destruyan mutuamente mientras tanto las otras naciones una vez más divididas sobre este asunto se verán obligadas a luchar hasta el punto de la completa extenuación física moral espiritual y económica es guerra de desgaste desataremos a los nihilistas y a los ateístas y provocaremos un cataclismo social formidable que en todo su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del ateísmo absoluto origen de la crueldad y de los disturbios más sangrientos entonces en todas partes los ciudadanos obligados a defenderse contra la minoría mundial de revolucionarios exterminarán a esos destructores de la civilización y la multitud desilusionada con la cristiandad cuyos espíritus deístas estarán desde ese momento sin brújula ni dirección ansiosos por un ideal pero sin saber dónde dirigir su adoración recibirán la verdadera luz a través de la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer sacada finalmente a la vista pública y la carta del juego iluminati nos aparece un Mesías viniendo de arriba irradiando una luz y todo el mundo ¡ah! el Mesías esta es la agenda satánica que ese espíritu guía me imagino si sería el mismo Lucifer ex-Lucifer porque de portador de luz ya nada de nada ahora es Satanás adversario fue el que le transmitió esos conocimientos a Albert Pike que años después han ido demostrando el cumplimiento exacto de esa agenda satánica tercera guerra mundial aquí se van dando más datos de cómo se supo todo esto ¿y qué ha sucedido? ¿recordáis la primavera árabe? el pueblo que se revela que están hartos pobrecitos y tal y no nos empiezan a decir lo que ha habido detrás de esto mirad Henry Kissinger una vez más refiriéndose al derrocamiento de Mubarak en Egipto y esto es el primer acto de un drama que tiene que realizarse el primer acto ¿no hemos visto todo lo que ha ido aconteciendo después? aún no ha terminado ese drama tiene más actos pues ya habéis visto cómo va a funcionar una tercera guerra mundial lo están preparando a la perfección y hay algo que aquí no hemos incluido lo vamos a mostrar en otras temáticas el Papa ha reiterado varias veces último bueno en pocos días últimamente que estamos en tercera guerra mundial esto antes lo había dicho alguien asociado al gobierno de Israel y lo presentamos en su momento pero el mismo Papa ha dicho algo interesante y que coincidía plenamente con las palabras de esta carta que esta tercera guerra mundial está yendo por fases pero que ya estamos en ella y está siendo una guerra de desgaste ¿por qué creéis que hay crisis? ¿por qué los gobiernos están sin dinero? ¿quién paga las guerras? ¿el rey? ¿el príncipe? ¿el republicano que está de presidente o no sé quién? el pueblo el populacho todos nosotros pagamos las guerras y las arcas de los gobiernos que se nutren del dinero del pueblo ¿qué pasa? se vacían se vacían porque el coste militar es importantísimo y todos los occidentales están combatiendo de un modo u otro para conseguir el petróleo de esas zonas de Medio Oriente y no saben que están trabajando con un objetivo muchos de ellos que hay detrás que es que el Vaticano necesita una limpieza general para instaurarse en Jerusalén y de eso también vamos a hablar porque una vez esté allí aparecerá ese Mesías Satanás haciéndose pasar por Jesús y para eso nos quedan muy pocos años ¿eso tiene que ver con el Cristo cósmico? bueno evidentemente el Cristo cósmico que del que hablan muchos tiene que ver con el tema de la nueva era y todo es espiritismo cada religión en este mundo prácticamente cree que va a venir un salvador le dan distintos nombres los del mundo del Islam un nombre los de hindús otro etcétera etcétera todos creen que va a aparecer alguien que va a ser el salvador del mundo y por eso Lenaguay escribe que vamos a ver manifestaciones impresionantes de divinidades paganas y de forma sorprendente que la gente se va a quedar embobada y van a creer que el Mesías ha llegado y todos se van a fusionar como si fueran uno Jesús y aparecerá y dirá yo soy el Mesías y dirá y todas las desgracias que siguen pasando yo las voy a arreglar y las va a arreglar va a hacer grandes milagros pero como seguirán las desgracias es cuando entonces dirá esto sucede porque no estás haciendo caso de mi padre y estáis permitiendo que haya estos desgraciados que siguen guardando el sábado en contra del día que yo cambié a favor del domingo y entonces es cuando hay ya ¿os imagináis el qué? la persecución a muerte contra el pueblo de Dios a tope antes ya habrá habido ley dominical él vendrá a refrendarla a ponerle ya su marca señal definitiva pero eso va a suceder en breve Vaticano y crisis ¿qué pasó con la crisis? resulta que los gobiernos se vendían el oro como España se vendió montones de toneladas de oro porque ya no funciona a nivel de cambio monetario no sirve de nada y alguien lo compró pues ya os podéis imaginar quién fue un pequeño estado que precisamente hizo algo antes de entrar la crisis porque resulta que después de esto entra la crisis casualmente y el oro vuelve a ser la moneda general y los gobiernos que tenían todas esas reservas como sustento ahora están con los bolsillos con telarañas crisis y alguien se ha quedado con todo ese oro y el Vaticano resulta que mira es que es otra casualidad de esas de la vida justo antes de entrar la crisis empiezan a venderse montones de acciones que tenían en empresas distintas no todas por supuesto porque tienen tantas que no se las acaban ¿y qué hicieron? comprar el oro que nadie quería y viene la crisis justo cuando ellos hacen esta operación tan magnífica que consigue hacer del Vaticano otra vez por si no lo fuera aún el más rico de los ricos por tanto el más poderoso de los poderosos su objetivo mirad esto todo esto que hemos visto forma parte de lo mismo aquí tenéis a Benedicto XVI la familia el trabajo la fiesta el séptimo encuentro mundial se celebra en Milán esto ya sucedió mirad que frase dijo quisiera recordar que hay que defender el tiempo de la familia amenazado por una especie de predominio de los compromisos laborales el domingo es el día del Señor y de la persona cuando todos deben ser libres libres para la familia y para Dios si defendemos el domingo defendemos la libertad del ser humano domingo va unido a qué a familia y por tanto a qué a trabajo crisis solución y mirad ahora ya para terminar el Papa Francisco confirma visita a Estados Unidos en septiembre del 2015 y qué va a hacer el pontífice dijo que participará en el octavo encuentro mundial de las familias que se realizará ¿dónde? en Filadelfia ¿recordáis que ayer os decía acordaos de Filadelfia? va a ir a ese mismo lugar donde hoy hemos tratado y hemos visto que se hizo la declaración de independencia de los Estados Unidos con tres lemas masónicos pues bien el Papa va a ir a defender a la familia y por tanto a defender el domingo esto no quiere decir que se instaure ya la ley dominical necesariamente pero todo cristiano adventista debería ser consciente que esto va a marcar los próximos pasos de este mundo mirad si entráis en la página oficial con la campana de la cual estuvimos hablando también en conferencias del gran engaño mirad qué foto tan bonita toda la familia unida al lado de ¿quién? pues sí del Papa y sus curas si entráis cada momento veréis que esa cuenta regresiva es algo tan importante como si hicieran unas olimpiadas o cosas así en verdad es mucho más importante que eso todas las imágenes que encontráis en esa página y esos descubrimientos arqueológicos que la élite sigue negando los que hizo Ron Wyatt ayer os estuve hablando de esto del arca de la alianza encontrada en 1982 el gobierno de Israel mantiene el hallazgo encubierto descubrió todos esos otros emplazamientos de los cuales estuvimos hablando un poco ayer y halló el arca de Noé en 1978 esta fotografía la hicimos nosotros en nuestra expedición ¿la veis? cuando estáis allí se os ponen los pelos de punta es impresionante este va a ser otro de los temas que trataremos en las piedras clamarían quería deciros algo que ayer no terminé de deciros y tenía que ver con el arca de la alianza cuando Ron Wyatt tuvo que atar a los levitas y sacarlos sabéis las personas que niegan ese hecho tuve el privilegio la suerte de conocer a una persona judía que contactó conmigo por internet porque siguió un poco las conferencias esa persona se ha hecho cristiana ha tenido graves problemas por hacerse cristiana y tiene un amigo periodista en Israel judío también le dije si podía investigar si podía buscar datos oficiales donde aparecieran seis muertos en Jerusalén el mismo día en cierto año y lo encontró lo verificó eran los levitas que entraron a buscar el arca eso que ha sido negado por autoridades judías y por adventistas y sabéis esa persona me envió una información bueno no me la envió directamente a mí se la envió a esta otra persona que era mi contacto cuando recibió esta persona la carta la cogió era un escrito que ya tenía preparado para enviármelo a mí escanearlo enviármelo lo puso en su mesa en su escritorio en su despacho el cónyuge tiene otro despacho en su casa cuando recibió la carta llega su esposo y ella esta persona dice bueno después la escaneó y se la pasó a Víctor estuvieron hablando hablando y se fueron a la cama y dijo bueno ya se la pasaré mañana cuando se levantó esa persona por la mañana fue a buscar la carta la carta no estaba no oyeron que nadie entrara en la casa tienen un animal que hubiese hecho algo en esos momentos si alguien hubiese entrado como si nada pero la carta ya no estaba cuando me comunicó eso le dije puedes conseguir una copia se puso en contacto mejor dicho quiso ponerse en contacto con esta persona que le iba a pasar la información este periodista ya no daba señales de vida tenían contacto continuo y ya no le respondía mientras tanto a ella le empiezan a suceder cosas raras el coche de repente se le incendia ella coge no sé qué cosa y esta persona al hospital a punto de morirse una tras otra pasan meses y meses y después de seis o siete meses recibe correspondencia del periodista y el periodista le dice olvídate de todo eso olvídalo totalmente ese periodista fue amenazado muy seriamente pasó el tiempo y sabéis ese periodista se hizo cristiano se hizo cristiano porque descubrió que los datos que yo le había dado eran verdad y que Ron Wyatt no mentía y él supo que el arco de la alianza está donde Ron Wyatt decía sabéis después este periodista ha sido valiente y ha sido expulsado de su lugar de trabajo ha conseguido trabajo en otro lugar por alguien judío convertido al mesianismo pero yo ya no voy a conseguir ese material por una serie de circunstancias pero debéis saber y eso os lo he dicho ahora por primera vez en público esto es verdad Ron Wyatt no mintió el arca de la alianza está allí al igual que en el monte Ararat está el arca de Noé y ya va siendo hora de que todos los que están diciendo que todo esto es mentira claudiquen si son sinceros y que nosotros que sabemos la verdad vayamos a la gente de nuestro alrededor y les demos pruebas de que tenemos la verdad pruebas para que despierten y se dejen de si juega hoy el no sé quién con no sé cuánto o esa serie de televisión o qué voy a hacer mañana y se den cuenta que pronto va a volver Jesús y estos son las pruebas de que la Biblia tenía razón ojalá no olvidemos eso porque pronto el tiempo se nos va a acabar segunda de Corintios 2.11 nos dice para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones y hoy creo que hemos visto bastantes de las maquinaciones de Satanás y las hemos desvelado si tenéis alguna gana de entrar a ver todas nuestras conferencias esta es nuestra página nuestra web oficial aquí vais a encontrar todas las conferencias de la primera a la última hay estudios bíblicos también grabados como predicaciones hay predicaciones de otros hermanos donde nos reunimos hay escuelas sabáticas también y hay muchos detalles testimonios de personas que se están convirtiendo al Señor día a día prácticamente en todas partes del mundo gracias al mensaje no nuestro al mensaje del cuarto ángel del cual hablaremos también en un próximo tema muchas gracias y me gustaría terminar personalmente con una oración quería que preguntar a los hermanos la iglesia adventista a nivel oficial bueno en algunos círculos teológicos de la iglesia adventista se dice que Ron Wyatt simplemente fueron fantasías las que él expresó y yo he escuchado que el único que le da crédito es el pastor David Gate él le da crédito a Ron Wyatt pero usted que estuvo allí en el monte Ararat que piensa entre lo que la iglesia adventista oficialmente dice que es una fantasía y lo que usted realmente ha mirado pues me tendré que guardar ciertos adjetivos porque no estaría muy bien mirad cuando uno ha estado en ese lugar y ha hecho investigaciones como estas del arco de la alianza y han dado positivo uno se pregunta ¿cómo se puede seguir negando la verdad? ¿sabéis? estuvimos mostrando fotos de escáner de un compañero nuestro en Nueva Zelanda antes de esta expedición que hicimos nosotros hace ya más de un año y en las fotos de escáner se ve precisamente que dentro hay compartimentos en ángulo recto perfecto eso es una formación rocosa por casualidad que tiene esas formas también aparte de tener las medidas del arca bueno pues quien no quiere ver es igual si aunque entraran ahí dentro y se encontraran a Noé por allí es igual quien no quiere no quiere y aunque venga un muerto y te diga que va nada es que es imposible cuando uno se quiere cerrar se cierra entonces ¿por qué están negando todo esto? ¿sabéis? los que hemos estado allí los que hemos estado buscando en ese lugar que nadie nos diga que eso no es el arca porque la verdad es indignante incluso por desgracia algunas de las personas que están dando un gran mensaje adventista están posicionados contra los descubrimientos de Ron Wyatt y mofándose y algunos lo conocéis muy bien por eso ojalá estas personas reaccionaran con todo el material que hemos llegado a exponer y pronto si Dios quiere vamos a exponer las otras pruebas de escáner que hicieron la expedición que fue justo un día o dos no sé exactamente después de nosotros vinculados totalmente a Ron Wyatt y las pruebas son definitivas el arca es eso que habéis visto por tanto que sigan diciendo que esto no es el arca solo responde a que no les interesa decir la verdad porque si eso es verdad todo lo que encontró Ron Wyatt es verdad y lo demostró y entonces deben callarse de muchas cosas o deben decir muchas cosas que no están diciendo como el mensaje de Apocalipsis 18 porque esos tratos con la bestia y esas sociedades secretas están consiguiendo que la denominación oficial guarde silencio y desvirtúe la verdad y que van a hacer después desvirtuar a todos los que decimos las cosas como son pero eso estaba profetizado ya no debe extrañarnos es el último tiempo pero cuando hay evidencias a mí ya sinceramente ahora después de tres años de haber sido expulsado de la iglesia llega un momento en que uno va haciendo como callos se vuelve un poco más duro ya quieras o no te amas quieres montones a la iglesia adventista como denominación pero cuando ves que llevan el camino del cual Elena White habló de la apostasía omega que vas a hacer darte de cabezazos para que cambien no lo van a hacer lo van a hacer algunos que van a reaccionar un remanente de allí dentro pero el resto no no podemos esperar otra cosa pero duele sí pero con el paso del tiempo te lo tomas un poco distinto porque al principio lo pasa realmente mal y supongo que vosotros lo sabéis por experiencia ¿no? bueno sabéis una cosa nos debe importar esos hermanos adventistas que están en la denominación oficial nos deben importar y mucho porque ellos deben conocer toda la verdad pero ¿sabéis? ahí fuera hay millones y millones de personas que no son adventistas y allí Dios tiene a saber qué cantidad enorme de pueblo porque hay más fuera que dentro ¿y cómo van a reaccionar esa gente? nosotros no podemos darles teatros mímicas musiquitas y tonterías nosotros debemos darles un mensaje de advertencia y con pruebas porque la fe sí que es fe pero la fe está basada también en unas pruebas y las tenemos demos ese mensaje y veremos como gente que parece que se despreocupa de religión o que bueno le da más o menos igual todo o alguna creencia que otra todo esto les va a hacer pensar y cuando sabemos cómo va a volver Jesús y cuándo la cosa cambia y muchas personas están reaccionando os insto a que hagáis lo mismo date el mensaje con contundencia con claridad con tantas pruebas como vamos a callar no nos van a callar ni los científicos pues que Dios nos ayude a ella Amén